listo que rico sería eso imagínate en mi cuarto comiéndote a besos como en los viejos tiempos que rico sería eso baby el tiempo ya arreglamos en eso siempre estamos desde que nos conocemos pero siempre lo hacemos bueno si te quieren ahora vamos y después lo posteamos por que todo el mundo vea la cabrón que nos pasamos si esta bonito veníte a soli si te doy un minuto te digo un soli fíjate que bonito te queda estar y vendrán en mi cama llamamos party tu y yo imagínate en mi cuarto comiéndote a besos como en los viejos tiempos que rico sería eso imagínate en mi cuarto comiéndote a besos comiéndote a besos como en los viejos tiempos que rico sería eso baby comiéndote a besos y felices los tres porque la verdad es que yo te comería toda no piense en el que este fiel pasó que pasó lleguito comando como anda llego como está llego ¿Cómo está, Yeguito? Dale, papi, no se preocupe, loco, está bien. 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 Dale, papi, no se preocupe. Dale, papi, no se preocupe, loco, está bien. Dale, papi, no se preocupe. ¿Quieres una bug bonita? ¿No? Ya va aquí viendo. Andamos ya, ya. Vamos a ver la bug bonita. Oye. Bug bonita, bug bonita. Vamos a escuchar pura, pura, pura. Ayúdete, reggae. Ayúdete, reggae. Ayúdete, reggae. Ayúdete, reggae. Trabajamos. Trabajamos.